Hola, soy Víctor Castellón, responsable de Atomic y hoy os presentaré la bota Hox Ultra para las tiendas InterSport. La Hox Ultra es nuestra bota emblemática de horma estrecha, es una bota que lleva muchos años en el mercado, pero este año la hemos renovado totalmente, haciéndola mucha más ligera que la anterior versión y mucho más rígida gracias a la nueva construcción que veis aquí con el refuerzo lateral y la parte posterior. La bota también como novedad incorpora la suela Grip Wall que nos permite poder andar con mucha más facilidad, tener pecho más grip a la hora de andar para no resbalar y andar con mucha más facilidad y también incorpora tecnologías como Power Shift que veis en la parte posterior que nos permite regular lo que sería la inclinación de la bota, más hacia adelante, más agresiva o más hacia atrás, una posición más de relax y también nos permite poder cambiar el flex de la bota tan fácil como sacando esta pieza de plástico y añadiendo este tornillo en la parte posterior, con lo cual la bota pasaría un flex de 110 a 120, lo cual hace una bota muy versátil para cualquier tipo de esquiador que busque máximas prestaciones. También la bota como tal lleva todos los cuatro cierres de aluminio micrométricos que se pueden regular y con su velcro de 35 milímetros. Destacar también la nueva tecnología MIMI que permite no solo lo que sería poder personalizar lo que es la carcasa de la bota, sino también personalizar el botín de forma indistinta o indiferente, o sea, o la carcasa o el botín por separado.